Yo no conocía tu palabra y tú hiciste que llegara a mí Como el sol alumbra en la mañana, mi corazón está de fiesta y es por ti Señor ilumíname, Señor acompáñame y no me abandone nunca, por favor Señor ilumíname, Señor acompáñame y no me abandone nunca, por favor Hoy camino por un rumbo nuevo, es el rumbo que me lleva a ti Y si alguien me pregunta algo, le diré que ahora y siempre viviré por ti Señor ilumíname, Señor acompáñame y no me abandone nunca, por favor Señor ilumíname, Señor acompáñame y no me abandone nunca, no Y no me abandone nunca, por favor Y no me abandone nunca, no No me abandone nunca, no No me abandone nunca, no No me abandone nunca, por favor Y no me abandone nunca, por favor